Sí, comentarles que estuvimos también platicando del tema de seguridad con la próxima presidenta de la República y bueno, decirles que vamos a estar próximamente también con el nuevo secretario de Seguridad Pública que hemos estado ya haciendo las revisiones de lo que tenemos que reforzar aquí en Aguascalientes. Ahorita les comentaba en esta reunión que tuvimos que tenemos varios puntos importantes donde estamos poniendo cámaras con reconocimiento facial y de placas que a pesar de las 3 mil que ya tenemos, tenemos y estamos instalando en este momento 700 nuevas cámaras con reconocimiento facial y de placas y estamos pidiendo a la federación en las carreteras federales seguir teniendo más tecnología y sobre todo otros 80 puntos estratégicos de más de 400 cámaras más para el estado de Aguascalientes en las carreteras federales. Y bueno, tenemos que tener esta tecnología, esta coordinación con el gobierno federal y yo les comentaba en esa reunión que para mí pues era importante una coordinación estrecha es muy importante tener relación con todos los municipios que están alrededor de Aguascalientes. Días pasados tuvimos reunión también con los de la Guardia Nacional, con los coordinadores tanto de Zacatecas como de Jalisco por el general de la Quinta Zona Militar quien estuvo aquí y con quien estuvimos platicando para seguir reforzando todas las carreteras que llegan hacia Aguascalientes y bueno pues es esta coordinación importante para seguir blindando nuestro estado. Como siempre lo he dicho, aquí en Aguascalientes piensan que cualquier cosa pueden hacer, delinquir y yo sí les digo el día de hoy que todos los delitos que se han cometido y que se puedan cometer que no van a quedar impunes. De hecho los últimos delitos que se cometieron nosotros estamos trabajando y ya hubo detenciones importantes hace rato, ya hemos tenido detenciones importantes. Yo estoy dando el seguimiento porque no se quedan impunes ningún delito. Entonces nosotros aquí en Aguascalientes como ven en este evento tan bonito del deporte pues le estamos apostando al deporte como prevención al delito, le estamos apostando a que nuestros jóvenes pues sigan estudiando, que hagan deporte y que se puedan desarrollar en este estado. Y bueno pues decirles que nosotros vamos a seguir coordinados, yo les expuse ya el día lunes les planteé toda la estrategia blindaje a Aguascalientes y bueno pues nos fue muy bien la verdad a Aguascalientes le fue muy bien con toda la propuesta que les hicimos en ese momento de varios temas importantes y bueno pues trajimos el proyecto del agua que para nosotros era sumamente importante. Vamos a estar trabajando con la Secretaria de Energía en estos días, estaremos trabajando en coordinación con los nuevos secretarios a nivel federal para seguir apoyando pues a las familias de Aguascalientes. Claro nos tenemos que sentir orgullosos de este gran estado, un estado productivo, un estado en desarrollo, un estado donde sus deportistas ponen el corazón siempre para demostrar la grandeza de Aguascalientes, los productores, los empresarios, la pequeña mediana industria, la grande industria. La verdad es que Aguascalientes está creciendo muy rápido, somos de los estados con más producción, con más exportaciones, somos de los estados productivos de nuestro país y por eso nos tenemos que sentir muy orgullosos. La verdad es que Aguascalientes es ejemplo a nivel nacional. Gracias. Gracias. Gracias.